Compañero y amigo, Martín Buzzi, bienvenido a la provincia. Un placer y un gusto que nos visites aquí en el Bolsón, en la comarca. Querido Intendente del Bolsón, Ricardo García, Ministros, representantes de nuestros organismos, señor Diputado Provincial, Ministro de la República, señor Fiscal de Estado de la provincia de Odeonegro, queridos Intendentes de toda la comarca chubutense, representantes de las instituciones del Bolsón, señores concejales, integrantes de la Cuentas, dirigentes gremiales, empresariales, deportivos. Bien relataba Martín la cantidad de hechos que nos unen a los dos progresos. Quizás hasta la época en la cual nos transformaron en provincia y dejamos de ser territorio. Pasando por la misma geografía que tenemos, los mismos bosques, las mismas mesetas, los mismos valles y el mismo mar. Y en cada uno de estos lugares, quizás hasta con los mismos problemas. El fuego en el verano, los bosques, el tratamiento de los refuentes cloacales para no contaminar nuestros lagos, las ocupaciones en algunos bosques también, la desartificación en nuestra meseta con los problemas que nos trajo el volcán y los problemas en la ganadería ovina, seguramente. El desafío del petróleo en la cuenca del San Jorge o en el norte del Río Negro y obviamente nuestros mares con nuestras playas y recursos turísticos y también con lo que significa la pesca como generador de riqueza. Por lo tanto, la diferencia o lo que tenemos de distinto entre las dos provincias es la situación institucional. El paralelo o podríamos decir distintas cuestiones, pero tenemos el mismo surgimiento, la misma ecografía, los mismos recursos naturales y esto, esta unidad se va dando en distintas zonas, pero creo que la comarca es la zona en la cual la integración subtencia rionellina se ve más claramente. Y los gobiernos, si podemos, tenemos que llegar a mente. Pero cuando llegamos después tenemos la obligación los gobernantes de acompañar lo que el pueblo ya decidió. No les voy a contar a ustedes lo que significa la integración en la comarca. la integración comercial de un lado a otro del paralelo, la integración cultural, la integración en la educación, la integración en el trabajo, personas que viven en un lugar de la provincia y viven en la otra o trabajan en la otra, comerciantes que venden quizás a sus productos más en una provincia con otra y están radicados en un lugar, chicos que viven en un lugar y estudian en otro, situaciones de integración real que se dan en la comarca. Y este acto de hoy, este gesto del gobernador de Chubut de venir a nuestra provincia creo que testimonia esto que ustedes han definido como comarca hace muchos años y que nosotros teníamos la obligación de honrar como gobernantes. Y nuestro fiscal de Estado Pablo Bergón que está aquí una de las primeras cosas que nos planteó cuando subimos en enero era esta. Mirá que tenemos un problema con Chubut se hizo un gasoducto estábamos comprometidos a cumplir y la provincia nunca cumplió y estamos en falta y un día lo vamos a tener que resolver. Gasoducto que si bien tenía la importancia de dar creo que abastecimiento de gas a el maitén en aquel momento también nos sirvió para abastecer a Picarilleu y también nos sirvió para cerrar el anillo de gas a Bariloche desde el punto de vista de los benedinos. Qué deshonra para una provincia que habiendo recibido todo no honrar y no pagar sus compromisos. Y cómo poder firmar un nuevo acuerdo con Chubut y comprometernos a pagar una parte de dimensión que se va a hacer aquí en el Bolsón y en las Bolondrinas y en el Ollo si ni siquiera habíamos reconocido y pagado la deuda de lo anterior. Entonces nos pareció a nosotros a los benedinos que no podíamos estar asumiendo compromisos bilaterales nuevos si ni siquiera habíamos tenido la honradez de reconocer lo viejo. y no porque puedan ver las nuestras porque más de 10 años ya sabemos quiénes gobernaron Río Negro en los últimos 28 y ya sabemos quiénes gobernaron el Bolsón en los últimos 12 o 14. y esto que estamos haciendo hoy también es la muestra clara de lo que fue el divorcio de las dos provincias años anteriores. No sólo no honrar lo firmado sino no tener la voluntad política de resolver uno de los problemas más importantes que tiene el Bolsón que su sustentabilidad a partir de tener el suficiente abastecimiento lo requiere. Esa falta de voluntad política creo que hoy queda absolutamente claro con esto que acabamos de firmar. Quiero dar algunos detalles de lo que va a ser esta obra eléctrica.